Ten cuidado. La vida abierta. La economía. La vida. La vida. El fascismo de bueno se puede cambiar. Voy a corear. Voy a corear mucho. Es verdad, me parece que ha ocurrido. Vamos a aprovechar para... A ver. Espera, espera, a ver si el público está preparado para corear cosas. ¡UPEID! ¡UPEID! ¡Fascismo del bueno! ¡Esto va para arriba! ¡Esto va para adelante! ¡Esto está despegando, señoras y señores! ¡Bienvenido al programa de hoy lunes en directo desde la seda Galilei de la vida moderna! ¡Y pide un fuerte aplauso para David Broncano! ¡UPEID! 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 ¡Fascismo del bueno! ¡UPEID! Pero bueno, esto no es quien lo pare ya. Perdón, es que me emociono. Los viejos tiempos. Es que hacía años que no se coreaba esto. The Good Old Times. Increíble. Esto ya estábamos grabando. ¿Ya ha funcionado esto? Ay, mira. Pues es que, perdón, pensaba que nunca iba a volver a decir esto delante de un público en vivo, pero es que esto es la vida moderna y estos son Ignatius y que qué, joder, es que esto es la puta. ¡Se pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, pero claro, ahora me doy cuenta. Se me ha… No es broma, no sé si se aprecia… Se me ha puesto un pezón duro de verdad, eh. Pezón durillo, eh. Ahora mismo podría rayar cristal, madre mía. Cuando te operaron las manos para que no te sudaran, ¿qué te hicieron en los pezones? Bueno, me los pusieron de titanio. Por si me caigo con el patinete a hacer marca. Claro, que está guay la cosa nostálgica hasta de UPyD y fascismo del buen y tal, pero claro, nos hemos quedado sin referentes. Porque UPyD… Ha desaparecido. Y el fascismo… Ya no es del bueno. Se ha ido a la mierda, eh. Ya no hay… Todos nuestros recursos… Claro. Ya no hay vueltita irónica. Ya dices, fascismo es bueno y salen uno de Vox. Vamos ahí, venga. Claro. Ah, que me llamáis, perdonad. Claro. Hostia, qué putado. Eh, vale. Eh, Álex, ¿está todo funcionando? Sí. ¿Nos podemos sentar? La rata topo… ¿Nos sentamos? Es que claro, das ganas… ¿Cómo se quita la rata topo? Hostia, esto también se puede corear, ¿no? ¡Rata topo desnuda! ¡Rata topo desnuda! ¡Rata topo desnuda! ¡Oh! Es verdad que hay que encontrar cosas nuevas, eh. Es verdad, pero mi rollo era que promovía corear algo que no exactamente estaba diseñado para corear, ¿no? Rata topo desnuda no acaba de entrar bien. No entra bien, no. Y la gente es tan amable que incluso se esfuerza diciendo, venga, lo que tú digas. ¿Qué quieres, Juan Ignacio? A ver, ¿podemos hacer el programa sentados? Venga, sí. ¿O no? Ah, no. Bueno, pues no. Yo estoy súper dinámico, a mí me da igual todo. Sí, sí, sí. Juan Padel ahora… He dejado de fumar lo que me eches. A ver si funciona. Perdón, ya que estamos… Vamos a ver. ¡Oh! All right. Todos nuestros… Ahí está la burbuja de la vida moderna estallando. Explotando una vez en la temporada 6, eh. Hasta luego. Es verdad que… Todo lo que ha pasado en la temporada 7… Es simbólico, eh. Todo lo que ha pasado en la temporada 7 era recapitular material para actuar hoy, por fin, desembocar ese río en la sala galería. Tira más… Tira más… Tira más burbujas que las pinchemos simbólicamente. Venga, vamos. Vamos pinchando, venga. Vamos a poner la música de ta-ta-ta-tan… No. Así sale más dinámico. Vale. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. ¿Vale? Oh. Oh. Pablo Iglesias. Bueno. La Superliga. Uy, se ha aplatado sola. Pero ¿cómo puede ser? Oh. Bueno, bueno, bueno. Puff. Y esto ya es la vida moderna en sí, eh. La vida moderna… Oh. Tírame un par de ellas de la vida moderna que las explote con la causa. A ver, aquí cerca, aquí cerca. Oh. Keep it cutre. Nunca olvidemos esto. Vale. Esto es la vida moderna en YouTube. Esto es el nadie sabe nada, pinchándolo. Estirando el chicle. La resistencia. Bueno, de verdad que… Pero ¿quién abrió el camino? Claro, pero ¿quién abrió el camino? Es que ahora es fácil, claro, pero… Es que los pioneros siempre lo pagan. Siempre lo pagan. Mira Rosa Díaz. Somos mártires. Somos mártires del entretenimiento. Somos mártires, eh. Nos deberíamos llamar mártires, eh. Los mártires… Vale. ¿Hacemos el programa de pie o hacemos el programa sentados? Yo es que estoy con la espalda mal, eh. Mira, igual, eh. Yo estoy súper dinámico, pero vamos, como queráis. Vamos a hacer… A ver, Nacho. Hay que ir poco… No podemos dar todos los estímulos desde el principio. O sea, no te puedes poner una máscara de luchador ya desde el principio. Pero claro, estamos hablando… ¡Hay que darlo todo! ¡Desde el puto principio! Es que Nacho lleva sin público… Claro. Año y medio. Es que, eh… O sea… David y Héctor… Estamos encantados. Cuando estábamos arriba solo me dieron una consigna. Me dijeron… ¡Populismo! Demagogia. Es que, claro, nosotros… A ver… Sí. Estamos a tope con el público. Os echamos mucho de menos. Os echamos muchísimo de menos. Pero… También tenemos una familia. Pero claro… Claro. Pero… Nacho… Vosotros sabéis que también tiene una familia, pero vosotros también sois su familia, tal cual. Entonces, claro… La alegría que tiene este muchacho hoy es incontenible. O sea, esto es una presa abriéndose. Hasta he preparado una imitación de una rata topo desnuda. Exacto. Es que… Me venía emocionado… Digo… Es que tengo que darlo todo… Esto implica polla, seguro. Pero… Pero… Perdón. Joder, la verdad es que… Bonito homenaje a la rata topo y al jovencito Frankenstein también. Sí, sí. Y a una monja robando bebés, eh. Ha habido un amago… Ha habido… Ha habido un amago por ahí de pollita de Troya. Sí, pero hoy no va a ser. No, no. ¿Cómo que no? O sí. ¿Cómo que no? Eh… Hoy no va a ser o sí. Me dijeron los propietarios de la Sala Galileo que técnicamente no se permite chupar pezones. No. ¿Por qué? ¿Quién me iba a decir a mí que no por una cuestión mía de dignidad? Ah, claro. Por el comunismo. No por una cuestión mía de dignidad, sino por una cuestión de sanidad. Claro, es verdad que todavía… Recordadlo, todavía hay COVID, eh, que ya estamos… Fíjate. Todavía hay cuidado. Guardando una distancia de un metro y medio, tranquilamente… Bueno, pero no… Dios se aprieta, pero no ahoga. No… No quemes todos los cart… O sea, espérate un poquito. No he traído ni calzoncillos. No, 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 no. Es cierto que no ha traído calzoncillos. Estoy ansioso. Yo creo que hoy voy a recoer de beber. No, no, que no hay. Ojo, no hay calzoncillos, de verdad, eh. Que no hay alcohol. Que no hay calzoncillos. Ah, no hay calzoncillos. Y ese bañador no lleva ni huevera, o sea… He venido preparado. Y este bañador lleva… ¿Cuánto lleva puesto este bañador? Ojo al lamparón, eh. Ojo al lamparón. Por eso digo. ¿Cuántos días consecutivos lleva este pantalón? Puesto. Pues he pasado el fin de semana con mi hijo con estos pantalones puestos. He dormido con estos pantalones puestos. Vale, o sea, no te los has quitado en cuatro. No vengo a defraudar. Recordemos, para la gente que no esté viendo el programa en vídeo, que sería una pena porque hoy es un espectáculo, la verdad. Hoy es pa' verlo. A nivel estético es precioso. Hoy es pa' verlo. Juan Ignacio viene más sexy que nunca. Viene con el pantaloncito, sin calzoncillos. Es verdad. A ver, eso es. La camiseta sin mangas de Comanechi enseñando un poco de tripa. Ojo, que esto puede acabar mal. Se sube a la mesa. Y la gorrita de Zamora, el portero del Madrid de los años 20. Cuidado. Ignacio Farray con todos vosotros, de verdad. All right. Dándole la bienvenida al Orgullo 2021, Ignacio Farray. Love is love. Vale. Me ha encantado que te hayas subido a la silla así con ese gracejo, teniendo ruedas la silla. Es verdad. Acojonante. Ya que no he traído ningún patinete, podría ir en silla de ruedas por la gran vida. A ver, es que hemos estado a punto de meter patinete, pero hoy no se podía por un par de cosas. Mañana, en el programa del miércoles… Se va a entrar con patinete. Es posible que haya… Bueno, es que el miércoles voy a traer cosas. ¿A 25? A 24. Vale. No vuelvas con esto porque va a 24. Tú dijiste que no iba a 24 y sí que va, y te puse los huevos en la cara y así. No nos enroquemos con esto, por favor. Vale. ¿Estamos para empezar el programa o…? No. A mí me falta una cosita. Y creo que don Juan Ignacio, que ha venido muy pichi, es verdad, pero creo que estaría aún más cómodo… ¿Qué cosita? Si nos das dos minutos, quédate tú con esta gente. Espera. ¿Y qué hago yo? Siempre hay más margen para la comodidad. El confort. Es verdad. ¿Qué hago yo? Naked Mall Rat. No. Que no entra, Nacho. Que no entra, que no entra. Naked Mall Rat. Vale, pues un aplauso para Ignacio y Keke, que no sé bien dónde van, la verdad. Vale. Vale, a ver… Álex, ¿tú sabes dónde van? ¿Sabes qué hay? Ah, tú lo sabes. Me va a gustar. Perdón, es que hoy sabes que me han pasado cosas y no sé nada del programa de hoy. Pero creo que es buen momento. Es que estoy muy contento de que estéis aquí, de verdad. Estamos emocionados. Y creo que es muy buen momento hoy. Hoy no va a haber programa en sí. O sea, hoy va a ser todo con signas, enseñar la polla… En fin. Y creo que es buen momento para celebrar, que tenemos la grandísima suerte todos de estar muy cerca de Álex Pinacho, Coque Pinado, Pablo Palacios… Todo el equipo… All right. A ver… Hoy que estamos tan cerca que normalmente no… ¿Queréis hacer un pequeño momento aquí de charla con Álex Pinacho, Coque Pinado, Pablo Palacios? ¿Queréis saber algo? Es que sería buen momento, eh. ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O sea… Quiero decir, porque yo le puedo preguntar cosas, pero ¿alguien tiene alguna pregunta concreta que quiera saber? Por supuesto, no de trabajo, sino personal. ¿De alguno? Novia. ¿Cómo? Si Coque tiene novia. Oh, shit. A ver… Fuf, es que claro… Esto es muy bonito que lo primero… O sea, fíjate que se podían ser cosas, eh. Una muchacha se ha levantado, ha tirado una botella… ¡Que si Coque tiene novia! Coque, ¿te acerco el micro? Un perro. A ver… Coque, o sea, piénsalo antes, porque puedo no acercarte el micro, porque no te quiero poner un compromiso. Al cebolleo. ¿Quieres contestar solo con samplers? Pero manda un saludo o algo, Coque, que es verdad que se te oye poco, eh. Menudos mamones que estéis hechos. No, no tengo novia. ¡Bravo! Bueno, bueno, bienvenidos a Antena 3, ¿no? Un día más… Esta muchacha de Extremadura… Bueno, aquí tenemos a Coque peinado… Monta mucho en bici… A ver, está poco en casa, eh. O sea, es verdad que… No tiene novia, pero es que tampoco… Es que está todo el rato… Pero claro, a su vez, está poco en casa… Mazándose. Cosa que todavía atrae más, porque está poco en casa, pero luego vuelve y es Zeus, claro. ¿Hay alguna otra pregunta antes de…? ¿Alguna pregunta para Alex o Pablo? ¿Alguien tiene algún dato? ¿Alguien? ¿Tens alguna curiosidad? ¿A nivel personal? ¡Joder! ¡Oh, mamá! ¡Bravo! ¡La falda de hombre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! No nos hemos guardado nada. No se nos puede acusar… No se nos puede acusar de habernos guardado. Pablo Palacios, otra tarde buena pixelando la polla de Nacho. Fuerte aplauso de ánimo para Pablo. A ver, perdón… No he hecho nada. Es que… Simplemente… Se ha caído. Por inercia… Claro. A ver, perdón, que es que esto solo… Ya había terminado la fase de preguntas con el equipo, pero… Me gustaría que Pablo… Pablo, ¿cómo encaras…? Porque es que además… ¿Cómo encaras de estar despixelando polla de Nacho un día más? Yo me quiero ir a mi casa. Eh… ¿Han pasado años, Pablo? A día de hoy, la radio a ti… ¿Qué? Me encanta. Vale. Pues estamos mejorando. Joder, poco a poco. Gracias, Pablo, eh. Directamente desde la mancha, señoras y señores. Vale. Este hombre sabe lo que es el abismo. Deja. Que el otro día dimos las gracias a los de Dave's, ¿no? Que nos mandaron estas faldas. Sí. Y quiero dar las gracias a Dale Candela, que me ha enviado esta falda. A ver, espalda tableada de colegiala, eh. Uh, sexy colegiala. Que tiene todo lo que a mí me gusta, que es fundamentalmente gomilla aquí. Joder, la verdad es que… Pero esto te queda especialmente bien, eh. De manera que cabemos tú y yo. O sea que… Gracias por llevar calzoncillos, tú. Porque de pronto me has abierto ahí y digo… Uy, shit. No, no. A ver, además… Es que el cabrón es que incluso… Es que va bien el tío, eh. Todo de negro, botita… Uh-huh. Este va a ser mi uniforme para pasear por el Parque del Retiro las próximas noches. Y salgo detrás de un seto. Y lo que molaría… Que fueses así por el Retiro con tu hijo de la mano, ¿sabes? Claro. Voy a buscar al colegio. A número 50 le voy a buscar al colegio. Recordemos… Si salto por algún momento se ve algo. No creo. Es que es una práctica de distracción. Claro. Yo… Por favor, para ya. Hostia. Nacho, por favor, para ya. He inventado una nueva táctica de artes marciales. Por favor, puedes parar. Está Pablo minutando ya. 1508, 1507… Oh, oh. Stop the comedy piece. Claro, además… Antes ha sido quieto, Pablo, pero esto es el movimiento. Tienes que pixelar subiendo y bajando, eh. Vale. Eh… Qué bonito. ¿Empezamos el programa? Empezamos ya, ¿no? Perdón, esto sí que se está grabando, ¿no? Esto ya es programa, ¿no? ¿Hay alguna cortinilla o algo de música para pasar de una cosa a otra? Sí. Gracias. Todo el mundo en pie. No se puede. Todo el mundo sentado, por favor. No se puede. A ver, por organizar un par de cosas. Sí. Hoy… Sí. Tienes ahora movidas, ¿no? Tengo… Sí, pero vamos, yo me acoplo, eh. Podríamos intentar… Digo, porque está guay, para que la gente vaya pensando que aquí vienen cosas medievales. Qué gusto. Estoy con la falda ahora mismo, con los huevos aquí. Claro. Es que la tuya es cortita, además, eh. Y ahora, como no se me vea, además… Claro. Eh… ¿Tenemos la carraca gigante? No. ¿Cómo? Mentalmente, ¿te refieres? Es nuestra cabeza. Esta está bien, pero la carraca gigante no la habremos dejado en el estudio. Digo por planificar escaletas de… ¿En qué cabeza enajenada puede caber la idea de traerse hasta aquí la carraca gigante? La carraca Ayuso. Vale. De cara al programa de mañana, por ir, que la gente se vaya mentalizando, de cara al programa de mañana podríamos intentar manejar la carraca gigante en vivo, que no se ha hecho nunca. No, no, no. Aquí cabe. Demasiado riesgo. Entra aquí. No. Hay poca distancia con las primeras filas. Puede haber poca distancia. O sea, puede haber bajas hoy, pero bueno, en fin. La gente también fue a la guerra. Vale. Después de enseñar Pollita de Troya, ya hay bajas mentales. Puede haber bajas… Bajas físicas. Bajas físicas. Vale. Don Héctor. Dale, Candela. Muchísimas gracias por la falda. Yo quería decir solo una cosa. Es que me he dado cuenta, preparando el programa, porque yo no soy como vosotros… Vale. Entonces estaba este fin de semana, digo, ¿qué puedo contar yo el lunes en Galileo? Y me he dado cuenta, porque lo tengo apuntado en el calendar… Vale. Fíjate, qué cosa más bonita… A ver. Hoy es… Es cierto, ¿eh? Hoy es 21, ¿no? Y tenía que apuntar a la vida moderna a ser Galileo. Y digo, ¿qué puedo hacer yo y tal? Y veo que justo hace dos días, el 19 de junio… Sí. Tenía una cosa apuntada. Que es que justo el sábado… No nos pongan… No nos pongan nerviosos. No, no. Si es que… No nos están siguiendo mucho el rollo, ¿no? Está frío el público. ¿Qué dices? Hay que darle algo de suspense. Pero… Parece público de pago. Pero ¿por qué lo has enfrío ahora? No, no. Me he apuntado que el 19 de junio de hace 20 años… Vale. Oh. Oh. ¿De hace? El 19 de junio de 2001… Dios. ¿Nació que qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tal día como hoy? No. Tal día como hace dos días. Pero quiero decir… Era un día como… Como llevo diciendo hace un rato… Pero era un día… Me refiero… Era un día como hoy en cuanto había nubes en el cielo… Era un día con 24 horas, había atmósfera en el planeta… O sea, tal día como hoy. Efectivamente. No sé qué día la semana era. Ojo, me emociono. Probablemente era martes o miércoles. Me emociono, eh. Y ese día fue la final del certamen del Club de la Comedia. ¡Que gane ellos! This is the man! This is the man! Snoop Dogg… Claro. O sea… Veinte años. Veinte años dedicándome a esta puta mierda. Y si a mí hace 20 años me dicen… mira, dentro de 20 años vas a estar con falda, un lunes por la mañana, el humor inteligente, con un tío enseñando la polla. Estos no eran tus compañeros del club de la comedia de aquella época. Además, claro, me estaba acordando que en la final estaba Goyo Jiménez, estaba Iñakurrutia, estaba el monaguillo, o sea, ya había una proyección... Ni uno... Todo polla vieja, se joder, macho. Ya había una proyección de lo que iba a ser la comedia 20 años después. Efectivamente. Un campo de nabos. Pero estoy... O sea, más allá del aniversario, que sabéis que yo no soy nostálgico ni... Pero, hombre, de esto puede ser. Es muy bonito pensar que en aquella época estaba yo todavía actuando en sótanos sin cobertura. Hay como... Rey y mendigo. Y es emocionante que los cominos hayan confluido. 20 años al final. Es verdad. Y entonces digo, joder, y qué bonito sería, porque claro, que qué, vale, si es un hombre que nace ese día, como personaje y tal, pero que ya no tiene mucho sentido. Vale. Digo, ¿y si hoy, 20 años después... Calla. ...me cargo a Keke? Oh, shit. No, no, como idea... O sea, a ver, Keke... A ver, Keke no existe. Es como... Es un personaje, es una entelequia, ¿no? Son los padres. Son los padres. Keke son los padres. Tal cual, ¿eh? Es que tengo, joder, tengo 44 años, aunque aparente 52. Oh, shit. Entonces va a ser... Perdón, ¿podemos contar una anécdota de eso? Luego, luego. Va a ser cada vez peor, porque... Ahora, ya lo conté aquí, me gusta cuando me llaman Don Keke, porque es esa diferencia... Yo te llamaba Don Keke, ¿no? Claro, entre el Keke y el Don, que es absurdo. ¿Y si me cargo a Keke? Y empiezo a ser Héctor de Miguel, joder. Ay, Dios mío. Venga, lo voy a hacer. Pero ¿y en los carteles y en todo? ¿Qué vas a hacer? A tomar por culo. Ya nunca vas a usar... Ahora mismo me meto en Twitter. Calla, calla. ¿Vas a cometer una kekemaquia? Sí, exactamente. Un kikicidio. Un kikicidio. Un kikicidio, ¿eh? Un kikikicidio. Sí. Venga, me meto aquí. Oh. ¿Dónde es configuración? Voy a dar fe yo, ¿eh? Señoras y señores. Mira, ¿qué, qué? ¿El nombre de usuario de Twitter? Cuenta el nombre de usuario, ¿eh? A tomar por culo. A ver si vas a perder el verificado. Dios mío. A ver si te va a dejar de seguir Santiago Azcal otra vez. Ahora cuando diga yo que seguía... Pues mira, si sirve para eso. Yo seguía a Keke, el cómico patriarcal de 2001. Actual, Keke. Nueva. Nueva. Y te dice... Twitter en este momento dice... ¿Estás seguro? Ojo, ojo, ojo. Si cambias tu arroba a usuario, perderás tu estado de verificación. Shit. Vas a ser una persona normal. Me la suba a Twitter. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos. Atención, señoras y señores. Continuar, continuar. Esto es más serio de lo que parece. Este hombre se está despojando de su máscara en público. Ahora me voy a poner Héctor de Miguel y seguro que va a estar pillado ya. Estoy nervioso, Héctor. Todo junto, ¿eh? Ojalá tuviera conocimientos para hacer eso con mi cuenta de Google. ¿Por qué no me apuntaría al campamento de verano de Alex Pinacho? Perdón, Héctor de Miguel está pillado, pero añádele después XD. Héctor de Miguel, XD. Héctor de Miguel, cómico. No hay huevos. No, voy a probar con Don Héctor de Miguel. Yo me voy a poner Don Comedias. Don Comedias, ¿eh? Don Comedias. Vale. Don Héctor. Ignatius Farray. Don Héctor. Ignatius Farray es historia. He escuchado una pausa… Don Comedias, el cómico anteriormente conocido como… ¿Ha podido haber un pequeño ictus? Es que he escuchado, no lo estoy viendo, pero he escuchado un nivel de narración normal y una pausa como si hubiese habido un abismo, un barranco. Estoy teniendo una parálisis facial. A ver la parálisis, mírame, Nacho. Ojo, es que puede haber parálisis, ¿eh? Vale, perdón, seguimos con eso. Vale, Don Héctor de Miguel está pillado, pero… Héctor, pon Héctor de Miguel cómico. Pero, ojo, no. Don Héctor de… Eh. A mí me gusta. ¿Qué dices? Se confirma, se confirma que empiezo a hablar a personajes imaginados. Cuando veáis qué dice, qué dices a nadie, es que el ictus está viniendo. Eso hubo un show que lo hiciste que quedó precioso. En un teatro. Cuando lo dijiste a la de primera fila, ¿qué dices tú? Y no había dicho nada. A ver, estábamos hablando tú y yo y escuchamos a toda traya, ¿pero qué dices tú? Y una muchacha, pero si no he hablado, señor. Me he pasado así solo en casa el confinamiento. Don Héctor de, ¿eh? Don Héctor de. No quiero poner Don Héctor X, D. Don Héctor LOL. No, no, no. Don Héctor de. ¿Cómo? Don Héctor barra baja, al final. Es que no me gustan las barras bajas. Es que no… Me gustan los otros tipos de barras, pero no… Don Héctor de. Don Héctor OK, como Arevalo. Pon esa. De verdad, Don Héctor OK. No, es que no quiero atisbo de comedia en mi nuevo nick. Pon Don Héctor OK. No, quiero que sea un nick que me valga también para cuando me retire de la comedia, que estoy hasta la polla, también te digo. Mi primer nombre era Juan OK. Perdón. En serio. En serio, ¿eh? En serio, en serio. Una vez más Arevalo y tú unidos. La primera actuación que hice fue con el nombre de Juan OK. Para posteriormente ser Juan Not OK. Al segundo día la gente dijo, yo diría Not. Claro, Juan Not Everything OK. Not So OK. Héctor, yo sé que tú quieres tomar decisiones, pero esto hoy en día es la asamblea de Modernonia. Los cojones. Y consideran que Don Héctor OK. No, no. Don Héctor D. Profesor Héctor, ¿eh? Don Héctor D me lo han quitado ya en este rato. Qué hijos de puta sois. O sea, hay un cabrón aquí. Bravo. De verdad, no sé quién es, pero un aplauso para ese héroe anónimo. Bravo. Bravo. Me descubro. Ya está, ya está, ya está. Listo, ya está. Listo. Vale. Don Héctor DM. Don Héctor. Pero eso va a parecer que… No, porque es D-E-M. No es D-M. Mándame D-M. Don Héctor DM. Exacto. Vale. Y a tomar por culo. A ver si he perdido el check. Ojo. Licenciado Don Héctor de Miguel. Sí. La muchacha que ha preguntado si Coque tiene novio, novia, ha dicho, también ha perdido el verificado. Tiene novio Héctor ahora que no está verificado. He perdido el verificado azul y hoy, españoles, Queque ha muerto. Muchas gracias. A ver. Un respeto para Queque. Un respeto para Queque que nos ha dado muchas satisfacciones todos estos años. Y mucho dinero. O sea, hemos aplaudido y se me ha puesto un poco la piel de gallina de verdad, ¿eh? No, no, ya está, ya está. Ya estaría. Es emocionante, ¿eh? Es emocionante esto. Es simbólico, o sea, es triste cuando una persona de carne y hueso muere. Pero cuando alguien que siempre fue solo... Cuando una idea... Exacto. Cuando algo que fue solo símbolo y espíritu muere, es que son los últimos. Porque de una persona de carne y hueso, de alguna manera te lo esperas. Lo ven venir, pero las ideas pueden no morir. Las ideas parecen eternas y cuando mueren, eso sí que es una decepción. Ahora voy a contar... Ay, Dios, es que sois unos cabrones. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahora sí que te ha hablado alguien de verdad, Nacho. Ahora está bien. Así sí. Cuando alguien te interpela, tú... Gracias. Quiero ser tu amigo. ¿Qué decías, Héctor? No, que voy a estar pendiente a ver cuántos seguidores pierdo. Ahora que ya no se ha verificado, la gente dirá, ¿quién será este payaso? Claro, ¿a quién? ¿Por qué estoy siguiendo a esta persona? Claro. Mira, hay uno aquí ya que está aquí. ¡No lo hagas! Vale. Esto está hecho, ¿no? Sí, esto ya está. Voy a poner eso en tu cuenta de Twitter. Sí. Don Juan Ignacio. Espera un momento. Cortinilla, ¿no? Cortinilla de... Ah, eso es. Ponle cortinilla otra vez. Ojo, funeral de Estado. ¡Pah! Ahí está. ¡Gracias! Te queda muerto. Ya que no tuvimos desfile de las Fuerzas Armadas... Claro. Se ha echado de menos este año, ¿eh? Vale. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad de que es el primer programa con público de esta temporada. Para cerrar una etapa. ¿Tú también vas a matar a Ignacio? Hostia. No, no voy a cerrar. O sea, es bonita la manera que tú has cerrado esa era. Esa era. Yo, como me conocéis, siempre me gusta reciclar. No tiro nada, por supuesto. Entonces, mi manera de avanzar no es con algo nuevo, sino recuperando lo viejo. Entonces, he preparado una especie de compendio de cosas que se hayan podido decir. Como dije antes, nos hemos tomado toda la temporada con una especie de entrenamiento para este momento. Y quiero hacer una especie de resumen con cosas que ya he dicho, como siempre hago. ¿Y qué has dicho previamente en Twitter? ¿Y qué he dicho previamente en Twitter? O sea, gracias a mí, el reciclaje todavía es un valor vigente culturalmente. Y quiero aprovechar para, bueno, lo dijimos antes, nosotros fuimos los que empezamos con fascismo del bueno. Luego, al principio la sociedad no seguía el rollo, pero luego la sociedad fue un pasito más adelante. Y dijeron, se nos ocurre otra variante. ¿Qué tal el del bueno? ¿Qué tal el fascismo del malo? Hemos hablado mucho de la derecha y de la izquierda en general, desde el principio de la vida moderna. Y menos mal que lo hemos hecho, porque la gente estaba desorientada. ¿Qué hago? ¿A quién voto? A ver si estos tres chavales... Si no llegase por nosotros, hemos intentado conducir ese barco. Y la verdad es que ha funcionado bien, todos nuestros planes han salido como queríamos. En mi caso no siempre ha funcionado bien. La gente me conoce, yo a veces se rapo, a veces directamente me salgo de la carretera. Los chistes muchas veces se pueden malinterpretar, es un asunto peliagudo. La izquierda, digamos, que se piensa demasiado si reírse o no de un chiste, si es conveniente o no reírse o no de un chiste. La derecha directamente se ríe, pero por los motivos equivocados. Entonces no es fácil, no es fácil poner a todo el mundo de acuerdo. ¿Cuándo se cuenta un chiste? Porque no es fácil. A veces ni siquiera el chiste es bueno. Así que es un terreno lleno de minas y quisiera, para que todo se pudiera entender mejor, llevándolo, como siempre suelo hacer, al terreno de la obscenidad. Entonces, quiero... Gracias, gracias por animarme. Quiero hablar de la izquierda y de la derecha en términos de masturbación. Perfecto. Vamos a ver, existe una rueda, existe una rueda de la que no nos podemos salir. Esto está pidiendo rata, pero bueno, por favor. ¿Pongo rata? El lenguaje es una trampa, el lenguaje es una trampa. El ser humano está sujeto a ciertos límites. Entonces, vivimos en una jaula y giramos de una manera enajenada esa rueda que llamamos sistema. Y de eso y de esa naturaleza no nos podemos salir. Básicamente, no solo es el sistema dado en un momento dado cultural, sino que nuestra propia naturaleza humana está encerrada en ciertas dimensiones, en una jaula, básicamente, de espacio... Como lo estaría la rata topo si estuviese... Exacto. Somos como rata topo metafísica. Somos rata topos metafísica. Entonces, a partir de ahí, quiero decir que esta dinámica de la rueda es extrapolable a cualquier actividad humana. Por ejemplo, la política. En política... Ojo, bienvenidos a los desayunos nueva economía. Cuando se ría, sí. La derecha... Vamos a ver, en esa rueda de actividad política, la derecha sería... La derecha, llevándolo al tema de la masturbación, como digo, la derecha se aprovecha de cómo es la gente, de cómo somos. La derecha se mueve apelando a nuestros instintos más rastreros. La derecha se mueve a nivel del suelo. Ya me acuerdo de esto. En esa rueda. Eso estaba guapo. A lo largo de todo este discurso recordaréis, como digo, cosas de distintos programas de esta temporada. La izquierda se aprovecha de cómo queremos ser. La izquierda se aprovecha de nuestras ilusiones, de nuestras fantasías. La izquierda se mueve a nivel del cielo. Tanto la derecha como la izquierda se aprovechan de nosotros. Uno a nivel del suelo, otro a nivel del cielo. No os veo tomar nota. Ojo, programa infantil ahora. Es que esto entra. Suelo, cielo. Esto entra en el examen. Esto entra en el examen. Entonces, la izquierda sería masturbarse apuntando hacia una ilusión. Y la derecha sería masturbarse, pero en el último momento, redirigir la eyaculación sobre ti mismo. Está feo. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes alguna vez han eyaculado sobre ustedes mismos. Hablo para ellas y para ellos. Sí, claro. Nosotros con nuestra eyaculación, vosotras con vuestro squeer. Todos nos masturbamos apuntando a nuestra pareja mientras él o ella duerme. ¿Quién no ha hecho eso? No, claro. Y seguramente Dios así lo quiere. La derecha sería masturbarse y en el último momento redirigir la eyaculación sobre ti mismo. Yo no sé si ustedes... Perdón, Nacho. ¿Dónde queda ahí la manga pastelera? Bueno, es una variante. Es una variante la manga pastelera. La paja con fiebre. La paja con fiebre. La paja con fiebre le pega más a la izquierda, quizás. Sí. Sí, porque es una paja ilusoria. Claro, la manga pastelera, que entiendo que es una manga más especulativa, le pega más a la derecha. Vale. Gracias. Nos ponen antes. Entonces, quiero decir que una vez estamos dentro de este esquema, les quiero decir que masturbarse eyaculando sobre ustedes mismos es de las experiencias humanas, que te puede dar una sensación más horrible y terrible de soledad que se puedan experimentar. Efectivamente. Hay uno que aplaude porque lo sabe. No, no, bueno, no todo es malo. No todo es malo. También es verdad que puede servir como atenuante en el caso de algún posible juicio. Pero... Pero básicamente es un drama. Porque la derecha no es de compartir. La derecha no es de compartir. Entonces, eyacula sobre sí misma porque en el fondo premia un comportamiento. Todas esas políticas neoliberales premian una actitud individualista por encima de una actitud solidaria. Pero luego todo es mucho más retorcido que esto. Porque a esas políticas neoliberales les pone súper cachondas que luego venga papastado a rescatarlas. Uy, papastado. Un besito de papastado. Y papastado ahí. Te ponen cachondas estas medidas de rescate bancario. Eso, Rita. Y esas medidas neoliberales. Dame más fuerte, papito. All right. Y esas medidas neoliberales. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que hay que denomatizarlo. Cuidado, cuidado. Que tiene ruedas. No, no, no. Sí, por favor. Esas medidas neoliberales. Pablo, apunta. Mira cómo tengo la economía toda inflacionada. Oh, yo, yo. He sido una teoría económica mala. Esas serían las políticas de la derecha. En cambio, las políticas de la izquierda serían masturbarse apuntando a las personas más necesitadas. Bravo. All right. All right. Si no te puedes masturbar apuntando a la gente, no es mi revolución. Nunca dejes de soñar. Yo me he hecho paja que ni se me han ocurrido todavía. Es como en la película de Minority Report, que el tío veía el crimen antes de que sucediera. Yo veo a una chica caminando por la calle y digo, tengo una corazonada. Uh, esta fue rozando el palo, ¿eh? De Santa la jodida, ¿eh? Con lo bien que iba. Bueno, y esa era mi explicación de la naturaleza política humana. Gracias a todos. Las pajas. Lo avisé, lo avisé que no iba a ser fácil. Gracias a todo el mundo por acompañarme en este viaje. Qué poco usamos la locución de Julio de las pajas. Muy bien cerrado, ¿eh, Nacho? Uf, gracias por darme este margen. Lo único que me gustaría es no haberme salido de la pista demasiado. No, has estado perfecto. De verdad, esto podía salir en la autosigna de Televisión Española perfectamente. Claro, entiendo que también la gente va con la ilusión de que... Claro, es que no te estén llamando de zapeando, ¿eh? Cada día que pasa que no estás tú en la seta, yo digo, pero... No, no, de todo es mentira. Es verdad, ¿y por qué todo el mundo piensa en Nuria Roca para presentar el hormiguero cuando Pablo Motos a lo mejor no esté y nadie piensa en mí? Bueno, dale tiempo, Nacho. Y eso es lo que me pasa a mí con el puto Roberto Leal de los cojones. Claro, hay alguien siempre eclipsándonos. A tu confederer, ¿no? A mí con todo el mundo. Este es el programa de hoy, ¿no, Álex? Gracias por venir. Esto ha sido La Vida Moderna y el Natio. Vale, si alguien quiere aplicar lo de Natio... Vale. Gracias por venir. Gracias. La Vida Moderna, la radio y los puntos.